Te amaba tanto Te verás tanto Que ahora quisiera vivir algo peor Y así no fueras Así no fueras Lo más frustrante que he vivido en el amor Te amaba mucho Que digo mucho Te amaba todo lo que un alma puede amar Y me dejaste una pena florecida Que un buen amor al fin me pudo deshojar Amar como te amé Como si no fueras de carne y hueso Amar como te amé 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 Amar como te amé